Hola a todos y bienvenidos de vuelta a FEMU NEGRO Vídeo Pobrecher. Soy Cintia. Solo se puede luchar contra ella entre marera y verano. Vamos allá. ¿Eh? ¿Cómo te pareces? En una región lejana me encontré con un entrenador Pokémon con el mismo brillo de los ojos. ¿Cómo te llamas? Derek. Eh, no me olvidaré. Yo me llamo Cintia. Soy entrenadora y me encanta la mitología Pokémon. Habré jugado de las ruinas submarinas del pueblo arenista. Me quedo en la casa de una amiga para investigarlas. Bueno, cuando quiero que me quiera cómoda un entrenador le propongo liberar un combate de Pokémon. ¿Quieres combate conmigo? Sí. Vamos allá. Combate contra Cintia. Son 6 Pokémon en total. Todos igual de peligrosos. Empezando por Spincon. Nivel 75. Para ello me llevo a maestro. Ahora es más molesto por culpa de su doble equipo. Mezclado con presión. Totalmente molesto. Menos mal que los ensayos no me han fallado ni una vez. El mega cuerno. Bien. No ha fallado. Y ya quedan cinco. Vamos a poder braviar uno de sus nuevos. El mejor para este caso es Jansé. Allá vamos. Graviar nivel 75. Vamos a ver si Jansé hace algo. Bastante. ¿Eh? ¿Garrombría? Esa ataque es inesperado. Pero me sirve para hacer otra llama fusión. Y dejar 4 en 10. Vamos a por Garchomp. El mejor es Lorenzo. Aunque no creo que pueda derrotarlo de un golpe. El consejo no ha ocurrido. Esa es turna que congelé y tuve suje. Allá vamos. Garchomp. Nivel 77. Superará la velocidad de todo. Tu sabes. Triturar. Terremoto. Cargador. Supercapulado. Por ejemplo. Yo he resistido con un 44 PS. Y le he desactivado el triturar. Ahora sé que va a haber un restaurador. Así que he decidido usar otro rayo hielo. Sé que debería recuperar esos 200 PS que he tenido. Pero más vale la pena atacar. Porque ha hecho un golpe crítico y quedan 3. Lorenzo sube el 73. Y ahora sale Electro. Otro de sus nuevos. Que está en nivel 75. No ataqueis con tierra porque levita. Pero por ejemplo voy a intentar que Lorenzo haga un surf. Y le quite salud. Ah va. Volteo por el. Eso es lo que mata. Se lo desactivo. Se lo desactivo. Y vamos a. A ver. Que dijo. Creo que Janset. Sirve. Vamos a una llama fusión. Quedan 2. Y el siguiente es Lucario. Creo que Maestro puede ir genial. Allá vamos. Lucario nivel 75. Cuidado con su velocidad extrema. Si te quedan pocos peces. Hay que recuperar. 547 por mi caso. Vamos a por Apuntajarro. Queda 1. Y el combate es nuestro. Y ese es Milotic. Vamos a por Valery. Y allá vamos. Último Pokémon. Milotic nivel 75. Ahora no sabéis. Ni rayo hielo. Sino hidrobomba. Y ventisca. Puede fallar. Pero. No os esperéis. Mucho. Tiene demasiada suerte. Por lo menos. Valery es más rápida. Tiene tiempo de la maestro. Y otra vez. La mala suerte. No. Un combate tan apasion relevant no termina. No terminas tuja sin duda. Ole. Has fallado como en un ensayo. Y la victoria es nuestra. Ya que sobra tiempo os voy a mostrar un extra. No.. Ganamos 15.000 4 puntos y nos explicará que nos parecemos al que nos enfrentó a Giratina, aunque es otra historia, que viene en primavera y verano porque tiene que hacer cosas en signos durante el tercer año. Y ahora vamos al extra. El otro día tuve problemas para conseguir este Pokémon antes de Kyurem. Un Ditto. Y ahora os voy a mostrar para qué sirve este Ditto. Voy a cambiarlo porque ansé. Da igual porque lo cambie. Y vamos a volar. A Ciudad Mayorica. Es el mejor método, según yo. De momento. Y vamos a tomar el puente progreso. Salimos por esta salida. ¿Qué significa esto? Esto no puede ser. Está lloviendo a mares. Eso solo puede significar que puede que salga por un bus. Así que no para ahora. Ok, allá vamos. Tornadus nivel 40. Era inesperado, pero vamos allá. Este es el mejor Pokémon en el que se puede usar la Master Ball. Y ahora la vamos a usar. Eso sale en negro, Tornadus. En blanco saldrá Tundirus. Conseguimos a Tornadus. Que ha sido genial. Y vamos a echar un repelente para acabar antes. Ya sabéis que no podemos hacer esto todo el día. No puedo hacer esto todo el día, me has dicho. Seguimos por aquí. Y vamos a echar un repelente. Y vamos a tomar este camino. Rito Rotom no puede capturarse, así que puede ser buena idea. Y vamos al último intercambio. Y vamos al último intercambio. Se lo pasamos a Juno, como se llama a ella. Y empieza el intercambio. Y empieza el intercambio. Y aquí lo tenemos. Núbel 60 con un Elixir Máxima. Ataque, sustituto, volavolte, infortunio y carga. Buenas estadísticas. Y mucho más. En el próximo episodio continuamos.